susanita hermosa que tengas un muy 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 feliz cumpleaños mi bebé te quiero mucho te extraño que ya vuelve pronto feliz cumpleaños mi amor ya pronto vienes y te voy a papachara y eso ya pasa lo lindo ya 16 años por allá que lo máximo es el cumpleaños te amamos hola feliz cumpleaños hola mis susan espero que hoy tengas un día muy especial feliz cumpleaños mi princesa que cumpleaños muchos años más sabes que te quiero mucho te mando un besito bien grande y que cumpleaños muchos años más hermosa preciosa te mando muchos besos muchos abrazos la quiero mucho y ahora su papá que cuando la va a traer a colombia que cuando la va a traer para que nos visite para que te invité mi ciudad mi país espero te encuentres muy bien estás muy muy hermosa gracias a ti muchas gracias jajajaja chao chau 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 5 shits of air What's up, what's up What's up, what's up What's up, what's up I'm going to be shot after the fire Uh oh, I'm going to fall I'm going to get right over here Let's go to the island baby Let's go there This is the gasolina Let's go there Happy birthday You enjoy it I love you Let's go there Let's go there Jesus Let's go there Susa, say hello Chola quiere estar 17 años 17, 16 años, un año más un día, un año más Ya sabes, quiero la virginidad con el novio Esto es lo que dijo Vamos ¿Cómo le van las ninas donde van las Cony Island? ¡Yeeeh! Ja, 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 con las tetas triunfaron las tetas ¿Está listo? ¡No se puede hacer el calado! ¿Está listo? ¡Para la basura! ¡Camorbo! ¡Este es camorbo! ¡Compartible, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!